hola 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 mi gente buenos días que andamos ya trabajando ya que andamos jalando hoy es lunes pero de 6 a 7 ahora 6 67 hoy el lunes 7 de marzo y aquí andamos trabajando mi gente que llevamos un toyota carrie 2019 aquí está este es el golpe de quesito que tiene mire como pueden ver no es mucho el carro priente camina y todo como pueden ver ahí no se puede ver exactamente muy bien porque no se puede abrir tiene buenos rincitos y todo miren les voy a enseñar un poco ahí y ahorita les dejo el nombre el carro es el único golpe que tiene bueno está cerrado acá lo voy a abrir por el otro lado miren como pueden ver el cambio bueno este es el mismo camry pero este ávalo es el mismo carro casi único que el canry pues es cuatro cilindros vamos a ver aquí vamos a que como pueden ver miren le pueden enseñar aquí está la bolsa está reventada desde el volante tiene 30 mil millas ahí está el millaje como pueden ver miren el carro está miren está bonito el carro y todo pueden ver ayer este es el número de lotes que tiene el carro es 37 78 02 62 ese es el número de lotes porque lo pueden buscar en la página de coper punto com en houston east y ahí les dejo miren las imágenes para que alguien esté interesado en el carro pues ahí lo pueden buscar yo pues yo trabajo para la subasta y el propósito de hacer estos vídeos es para la gente que compra en en la subasta o alguien que lo quiera comprar pues yo le puedo ayudar para poderlo comprar cuando lo pongan a la venta tengo licencia para poder comprar carro en copa entonces yo les puedo usar la mano pero si no pues les estoy dejando ahí como un tic para que miren que el carro está bueno el golpe que tiene no tiene nada de suspensión nada como pueden ver ahí sólo es al golpecito arriba creo que como puedo alcanzar a ver ahí es el river el condensador y el radiador tal vez necesiten porque no se alcanza a ver pero se reventó la bolsa de aire porque pues aquí lleva él por aquí lleva este sensor es el sensor de la bolsa de aire que está ahí se reventó la del volante pero ahí está miren amigos si alguien está interesado pues ahí va a estar en houston houston east en copa y espero que la persona que lo compre pues le sirva para revenderlo para personal para uno mismo creo que el carro está bueno y todo eso ahí está el número de lote ese es el número de lote que va a tener el carro con ese número de lote lo pueden buscar y ahí va a aparecer la verdad no sé cuándo lo vayan a vender va pero este creo que aproximadamente unos 33 semanas puede que pase el carro en la subasta ya depende miren ese es el único golpe que tiene ahí le puedo enseñar a y ahora le voy a enseñar a este lado está bonito y todo el carro como lo pueden ver está bien el carro miren con su pantalla y todo original lo moderno como pueden ver la bolsa de aire pues la que está reventada el volante y la que va abajo pero eso se regla de todo eso los asientos también es año 2019 toyota avalon pueden ver está bonito el carro y todo eso bueno ya les estoy enseñando acá en el vehículo vamos a aceptar un ratito aquí para cales espero que les guste el vídeo ahorita pues aquí está haciendo un poco de frío me parqué aquí a la orilla de la bueno ese es el 90 ya había hecho un vídeo aquí de un carro que llevaba no sé qué carro que llevaba pero aquí está solo aquí hay un lugar así como para parquearme por eso me parqué entonces espero que les guste el vídeo espero que me apoyen en el canal que se suscriban al al canal ahí voy a estar dejando más vídeos de los carros que lleven si miro yo que el carro está bueno para digamos bueno en el sistema que el golpe no sea mucho entonces voy a estar haciendo un vídeo para poderlo subir a mi página de youtube y así pues la gente pueda poderlo comprar si quieren y todo eso pero cuando lleve un carro que no está digamos que no vale la pena comprarlo así porque está muy dañado no hago el vídeo pero como este carro lo estoy haciendo porque el carro está bueno tiene pocas millas el golpe no es mucho solo la bolsa está revertada como pueden ver este carro es bien espacioso y es potente porque este seis cilindros todo bueno todos los toyota avalon son seis cilindros entonces alguien que esté interesado ahí va a estar en houston con is copar puntocom ahí va a estar sólo con ese número de lote que le que está ahí en el vídeo que aparece cuando comienzo el vídeo y lo digo entonces con ese número de lote lo pueden buscar y y ahí van a poderlo comprar comprar un consejo les digo si tienen hay personas que compran el carro sin tener licencia si lo pueden comprar lo único que que cuando lo compran pagan las taxas del carro un suponer un suponer si el carro vale a digamos cinco mil dólares digamos cinco mil dólares y si la persona no tiene licencia le cobran las taxas aproximadamente vienen pagando como uno aparte de los cinco mil dólares vienen pagando uno mil cuatrocientos dólares mil cuatrocientos dólares más que saldrían casi como unos seis mil cuatrocientos o mil quito o seis mil quinientos por el carro un suponerva pero si la persona tiene licencia para comprar el carro en la subasta entonces sólo pagarían si el carro pagan cinco mil dólares pagarían como unos setecientos cincuenta dólares o a unos ochocientos lo máximo es el fit que compra que lo que cobran ellos pero cuando no tienen licencia cobran en las taxas del carro eso es lo que cobran ellos entonces un consejo les digo que si alguien está interesado y si lo va a comprar sin licencia pues va a pagar un poquito más de un consejo que les digo es que busquen una persona con licencia para que les compre el carro y así les sale mejor el vehículo pagan menos pues digamos no pagan las taxas espero que les guste el vídeo digo ahí está yo lo hago este vídeo por la razón de que si alguien está interesado lo quiere para el negocio el carro está bueno pero si alguien lo quiere para para digamos para para uso personal pues el carro también está muy bonito el carro y vale la pena comprarlo porque este carro pues es caro digamos por el lujo que trae que es bien lujoso todo eso entonces vale la pena comprarlo es un carro japonés el Toyota Avalon es como como el lujo de la Toyota digamos que el Avalon es mejor que el Scandry tal vez no por lujo tal vez porque el carro es cuatro cilindros y este seis cilindros este es más fuerte todavía y lo miro que es bien cómodo el carro como pueden ver aquí es bien cómodo los hacien tiene sonrú como pueden ver tiene sonrú y todo el carro prende, camina todo eso está muy bonito bueno aquí los dejo espero que les guste el vídeo y dejen su propio like ahí este dejen sus comentarios y yo lo voy a estar leyendo ahí y cualquier cosa ahí pues ahí me pueden a mandarme un 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 mensaje en whatsapp un mensaje a whatsapp a este número a ese número que está ahí y yo ahí le voy a estar contestando ahí cuando pueda porque le digo que me deje un mensaje porque a veces me hablan y ando ocupado entonces no no contesto entonces si me dejan un un mensaje en whatsapp y me dicen mire esto y esto ando buscando esto me interesa el carro como le hago yo ahí les echo la mano pues les ayudo entonces saluditos bendiciones y vamos a seguir trabajando gracias 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 gracias